Según el concejal del partido conservador Marvin Martínez, la alcaldía de Managua busca adecuar su presupuesto de ingresos y gastos en correspondencia con las prioridades municipales para concluir con todos los proyectos contemplados este año, es decir que destinarán recursos de algunos proyectos para finalizar otros que se encuentran pendientes. Se realizarán las dotaciones y los traslados necesarios en los rubros que lo ameritaban. En los aspectos de la modificación, las partidas presupuestarias de los ingresos y egresos que experimentan cambios en la presente modificación lo detallaron muy bien porque dice que primero el presupuesto de ingresos, la proyección de los ingresos totales se mantiene en 7.386.280.000 córdobas netos. que incluye el saldo inicial de caja. Martínez señala que durante los primeros siete meses del año ha aumentado el pago de impuestos de bienes e inmuebles, lo que facilita a la administración de ejecutar lo contemplado. De tal manera que esos rubros que no estaban contemplados, pero que de la forma de cómo estaban cobrando los impuestos fue efectiva, una presión que vivieron todos los pobladores de Managua a la hora de cobrar asustó a la población. En estos tiempos de pandemia, te imaginas que te lleguen a decir que tenés una multa por bienes e inmuebles, más la pandemia, más un gobierno municipal en zozobra que pone a la población arrinconada la pared para que pague sus impuestos, pues obviamente si la gente salió a pagar sus impuestos, a cumplir con sus obligaciones. Para este 2020, la municipalidad tiene presupuestados 7.000 millones de córdobas para ejecutar más de 700 proyectos, de los cuales 266 son considerados megaproyectos. Para Noticiero CDNN 23, Kevin Arrieta.